Como dice mi papá, el vino viejo es vino bueno y a mí me gustan así Catanas bonitas con mucha plata y bien ricas pa' que me enseñen lo que yo nunca aprendí Y que tenga veinticinco, veinticinco más que yo, que me lleven los domingos Pa' la misa en un Rolls Royce, lo que pida se lo doy Que me enseñen sus truquitos, solos en la habitación Que sean catanas bonitas con mucha plata y bien ricas pa' que me enseñen lo que yo nunca aprendí Así, 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 es que me gustan a mí, que tengan fin, quitan ya No hay casa en Miami, que me diga baby y no mire el ID y pida que lleven más culitos al party Así, 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 es que me gustan a mí, que tengan fin, quitan ya No hay casa en Miami, que me diga baby y no mire el ID y pida que lleven más culitos al party Yo, 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 yo tengo una nena y que está bien buena, que tiene lo suyo y que vuela en primera Es mayor que yo y me enseña lo que sea, es mi profesor y le hago la tarea, eh Y me llama porque le gusta que le dé, le dé, le dé toda la noche Gastarme no es derroche y le llego porque le gusta que le dé, le dé, le dé toda la noche Así, 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 es que me gustan a mí, que tengan fin, quitan ya No hay casa en Miami, que me diga baby y no mire el ID y pida que lleven más culitos al party Así, 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 es que me gustan a mí, que tengan fin, quitan ya No hay casa en Miami, que me diga baby y no mire el ID y pida que lleven más culitos al party Que sean katanas bonitas, con mucha plata y bien ricas, pa' que me enseñen lo que yo nunca aprendí Si son katanas bonitas, con mucha plata y bien ricas, el amor de su vida las espera aquí Ha, 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 ha Así, 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 así Gracias por ver el video.